Hola amigos, hoy voy a hacer unos torrenos de arroz con huevo, como me sobró este arroz lo voy a volver a utilizar. Aquí tengo el arroz, lo voy a hacer así pedacitos para que no queden las bolitas. Después le voy a poner 4 huevos y para que no se vayan a desbaratar al tiempo de dorarlos le vamos a poner poquita harina. Y ya que está bien revuelto lo vamos a pasar al aceite, vamos a hacer como unas tortitas. Bueno miren y en lo que las tortitas están puede servir chiles y tomates para guisar. Bueno y miren en el mismo aceite donde doró los torrenos voy a guisar el chile que molí. Como la salsa ya está hirviendo le vamos a poner los torrenos. Bueno miren así es como quedaron los torrenos, aquí los vamos a servir ya. Bueno miren así es como quedaron los torrenos.